Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de Eure Crea Comparte tu Arte. A través de nuestras pantallas hicimos un llamado a distintos chicos y chicas de distintas edades para que nos contaran cómo se expresan a través del arte. Esto es Eure Crea Comparte tu Arte. El día de hoy nos encontramos con una chica que hace parte del proyecto pedagógico Pandemia Films. Ella es Nicole con 16 años. Bienvenida Nicole. Para iniciar quisiera que nos hables de tu obra. ¿De dónde viene esta obra y en qué te inspiraste? Me inspiré básicamente en un libro que me lo di a conocer mi docente. Siento que las mariposas son como un símbolo de libertad. Hoy en día muchas de esas especies han sido extintas. Entonces fue como que este motivo que me dio para plasmar mi arte, enfocando las mariposas para que toda la sociedad en sí se empiece a preocupar más sobre esta biodiversidad. Ahora vamos a darle paso a la obra de Nicole. Nicole, ahora te invito a que le des un mensaje a los chicos y chicas que como tú, se expresan por medio del arte y ven en esos colores alegría y expresión. Ser conscientes que hoy en día el cuidado del medio ambiente debe ser esencial porque hemos perdido demasiadas especies, tanto de flora y fauna, destacando a las mariposas que muchas de las que yo plasme en mi arte ya no se encuentran. Si tenemos la habilidad clara hasta de plasmar nuestro arte, lo hagamos para que demos un mensaje positivo porque yo sé que a través del arte es muy fácil de comprender tanto para adultos, jóvenes y los niños más que todo. Chicos y chicas, ya vimos como esta artista transforma su mundo por medio del arte. Y a ustedes en sus casas también los invitamos a que exploren su poder y a que transformen su mundo por medio de él. ¡Chao! ¡Chao!